A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Pelaez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 28 de agosto del año 2024. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde los cambios más relevantes al finalizar la jornada se presentan en el marco de tiempo diario de la acción del Grupo Energía de Bogotá, la acción del Grupo Sur Ordinaria, la acción de Preferencial Grupo Sura y en el mismo periodo de tiempo para la acción del Grupo Bolívar. Complementamos nuestro informe entregando algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias. Todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Es un gusto tenerlos nuevamente en estos informes técnicos diarios y en esta ocasión vamos a comenzar con la acción del Grupo Bolívar que rompe su estructura bajista en este marco de tiempo. Y como en videos anteriores veníamos señalando que el índice de Fuerzas Relativas se encontraba ubicado a niveles de sobreventa. Su soporte en este marco de tiempo quedaría ubicado en los 57 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona y una resistencia cercana a los 62 mil pesos. Para este periodo de tiempo se establece nuevamente una estructura alcista. Continuamos con la acción del Grupo Energía de Bogotá que rompe su estructura bajista en este marco de tiempo. Su soporte técnico quedaría ubicado en los 2.300 pesos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes y una resistencia cercana a los 2.600 pesos. Para este periodo de tiempo se establece un movimiento lateral. La acción del Grupo Surordinaria que no logra mantener su estructura alcista en este marco de tiempo y quedaría como soporte técnico en esta acción niveles de 30 mil pesos, este nivel que vemos en esta zona y que presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal. En cuanto a su resistencia permanece en los 36 mil 400 pesos. Para este marco de tiempo se establece un movimiento lateral. La acción de Preferencia del Grupo Sur a que tampoco mantiene su estructura en este marco de tiempo. Su soporte técnico quedaría ubicado en los 20 mil pesos, el cual presenta una correlación positiva con su marco de tiempo semanal y una resistencia cercana a los 23 mil 800 pesos. Para su marco de tiempo diario se establece un movimiento lateral. Continuamos con el índice MSCI Colcap que estaría elaborando una vela tipo Doji y mantiene su resistencia ubicada en los 1.360 puntos, nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo. En cuanto a su soporte se conserva en los 1.330 puntos, este nivel que resaltamos en el último informe técnico. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Bancolombia Ordinaria que elaboró una vela envolvente de la jornada anterior y mantiene su resistencia ubicada en los 37 mil pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo se conserva en los 34 mil 500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Banco de Bogotá donde el índice de fuerza relativa se mantiene ajustado a niveles de sobrecompra. Su resistencia en este marco de tiempo continúa en los 28 mil 500 pesos y un soporte técnico cercano a los 26 mil 500 pesos. Para este periodo diario continúa un movimiento alcista. La acción de Celsia con un soporte técnico en este marco de tiempo ubicado en los 3 mil 800 pesos y una resistencia cercana a los 4 mil 240 pesos. Para este marco de tiempo diario la tendencia permanece bajista. La acción de Cementos Argos Ordinaria que estaría elaborando velas tipo Doji y mantiene como resistencia técnica los 9 mil pesos. Recuerden que ese nivel técnico es la parte superior de su estructura y un soporte técnico cercano a los 8 mil 600 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia técnica. Para este marco de tiempo continúa el movimiento lateral. La acción de Canacol donde la oferta permanece en control y su soporte técnico quedaría ubicado en niveles de 11 mil 700 pesos. Recuerden que ese nivel técnico estaría demarcado por los mínimos históricos alcanzados por la acción y se establece una resistencia técnica cercana a los 13 mil 100 pesos. La acción estaría tratando de configurar nuevamente máximos y mínimos menores, pero para que esta última secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles inferiores a su zona de soporte. Para este marco de tiempo continúa un movimiento lateral. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria con una resistencia ubicada en los 14 mil pesos y un soporte técnico cercano a los 12 mil 800 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de Ecopetrol que conserva su soporte ubicado en los 2 mil pesos y una resistencia demarcada en los 2 mil 180 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento bajista. Continuamos con la acción de Grupo Argos Ordinaria que no presenta cambios en el panorama técnico, su soporte se mantiene en los 16 mil 100 pesos y una resistencia ubicada en los 17 mil 200 pesos. Para este periodo de tiempo su tendencia se mantiene alcista. La acción de ISA con un soporte técnico diario que se mantiene en los 16 mil 500 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y una resistencia cercana a los 18 mil 500 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento bajista. La acción de BHI con un soporte técnico diario ubicado en los 270 pesos y una resistencia que se mantiene en los 305 pesos. Este nivel técnico se ha configurado como una resistencia también en el marco de tiempo semanal. Para este periodo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de Éxito que no presenta operaciones que marquen precio en esta última jornada, su resistencia permanece en los 2 mil 350 pesos y un soporte técnico cercano a los 2 mil 200 pesos. Para este periodo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de Mineros con un soporte en este marco de tiempo ubicado en los 3 mil pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes y una resistencia cercana a los 3 mil 500 pesos. Para su marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. La acción del Grupo Nutresa con una resistencia que se mantiene en los 60 mil pesos y un soporte técnico ajustado a los 52 mil pesos. En su marco de tiempo diario continúa un movimiento lateral. La acción de PEI que estaría elaborando velas tipo Doji y conserva como resistencia técnica los 75 mil pesos. En cuanto a su zona de soporte para este periodo se conserva en niveles de 70 mil pesos. En su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de Preferencia Laval que estaría elaborando velas tipo Doji y conserva como soporte técnico los 408 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes y una resistencia cercana a los 430 pesos. Como en ocasiones anteriores resaltamos que la acción estaría tratando de configurar una formación bajista, pero para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles inferiores a su soporte técnico. Para este periodo diario continúa el movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia que conserva su resistencia ubicada en los 34 mil 500 pesos y un nivel de soporte técnico cercano a los 32 mil pesos. Este nivel técnico ya también está ajustado a su promedio móvil de 200 días. En su marco de tiempo diario continúa el movimiento bajista. La acción de Preferencia Alcórefi colombiana con una resistencia ubicada en los 12 mil 800 pesos y un soporte técnico ajustado a los 11 mil pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Alba vivienda con un soporte técnico ajustado a los 17 mil 200 pesos, nivel que hemos destacado en los últimos informes y una resistencia que se mantiene en los 18 mil 800 pesos. Este nivel técnico ya está ajustado a su EMA de 40 días. Para su marco de tiempo diario continúa un movimiento bajista. La acción de Preferencia Albuquerque con una resistencia que se encuentra en los 12 mil pesos y un soporte técnico ajustado a los 11 mil pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo diario la tendencia se mantiene alcista. La acción de Promigas donde la oferta permanece en control y conserva como soporte técnico a los 7 mil 200 pesos y una resistencia ubicada en niveles de 7 mil 800 pesos. Este nivel que vemos en esta zona y que presenta una correlación positiva con su marco semanal. En este marco de tiempo diario continúa el movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico diario con la acción de Terpel que conserva como resistencia a los 9 mil 800 pesos y un soporte técnico ajustado a los 8 mil 700 pesos. Para este periodo de tiempo se mantiene un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico para el día de hoy y le recordamos que sus comentarios